No fue a la inversa, no fue el nombre y luego nos acordamos de la canción. Bueno, nosotros somos cinco personas, cinco somos periodistas, y bueno, lo que nos propusimos hacer en este reto fue una plataforma de datos, de periodismo de datos, para transparentar el gasto en el Congreso, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Por qué nos interesa este tema? Bueno, porque tenemos uno de los congresos más caros del mundo, el quinto congreso más caro del mundo, son 10.500 millones de dólares, lo que nos ha costado entre 2002 y 2014. El quinto más caro, solamente detrás de Estados Unidos, Brasil, no recuerdo el otro, un senador mexicano, por ejemplo, gana unos 13.400 dólares al mes, mientras que un alemán gana 10.400, o sea, 3.000 dólares menos, siendo que es una nación con otras condiciones de vida. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es transparentar los gastos a detalle. ¿Por qué? Porque así como gastan muchísimo en el Congreso, hacen todo lo posible porque los ciudadanos no se enteren en qué se gasta ese dinero. Solo por poner un ejemplo, el año pasado, en la Cámara de Diputados, no sabemos qué pasó con 2.000 millones de pesos, ¿no? Así nada más. ¿Qué es el dinero que le entregan a las bancadas? La comisión, bueno, hay una comisión que le entrega, es la CUPOP, le entrega dinero a las bancadas, y hacen lo que se les venga y gana con ese dinero. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue pedir facturas para ver en qué se están gastando realmente el dinero. Y esta es la plataforma. Tenemos algunos ejemplos. Estas son las últimas facturas. Como somos periodistas, naturalmente queremos hacer notas a partir de las bases de datos y de la información encontrada. Es lo que es la primera nota. Ya están diputados en Cantinas y SPAN. Estas son otras dos notas. Pero lo más interesante para nosotros es justo el tema de las facturas. Si le damos aquí, por ejemplo, nos va a arrojar los datos mínimos de esa factura. O sea, el folio, quién fue responsable de ese gasto, la razón social de la empresa con la que hicieron el gasto, la descripción del gasto. Y si ustedes le ponen aquí, lo que aparece es la factura. Si yo pongo, por ejemplo, un salón, hay una presidencia, así es mi moja, un brazo, y me lleva a la factura. podemos poner, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama el bar? ¿Este de acopilco que encontramos? Por ejemplo, esta factura está muy buena, son 3,200 pesos, que alguien se gastó, pero aquí lo interesante es ver la hora. Esa factura fue emitida casi a las 3 de la mañana. La chilanguita en Acapulco. Seguramente había mucho trabajo legislativo ese día y pudieron seguir asesionando. Hasta allá. Es más o menos así como funciona la, bueno, así funciona la plataforma. Y, bueno, pues lo que nosotros hacemos a partir de, de esos datos, son notas. esta es una nota que pudimos publicar hace poco tiempo en el Universal. No sé si alguno de ustedes la vio. Y, por ejemplo, esta es una nota siempre de, de cómo se gastó el dinero en general el año pasado en el Congreso. por monto, por porcentaje. No se repite, la repitió, pero bueno. Y, de este lado tenemos un módulo que son las últimas facturas que se, que se van capturando. Y, digamos, esto es lo que ve el usuario. Voy a, interna al administrador. Nosotros aquí tenemos la opción de subir ya sea una nota o una factura. Y, bueno, aquí es como vamos capturando los datos y aquí subimos el PDF y eso es prácticamente lo que compone nuestra aplicación. Un aplauso, por favor. Preguntas. Allá atrás, primero. ¿Cómo planeas una interfaz de usuario o cómo sería tu aplicación? O sea, ¿sería más como noticias o una especie de lo que 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 nos gusta es contar historias, además de los datos, además de recopilar y de organizar datos? Por eso hay notas. La idea es que con estas facturas algunos otros periodistas también puedan generar sus propios reportajes, sus propias historias. Ahorita no tenemos una gran base de datos, lo que nos propusimos fue tener la plataforma nada más, pero en cuanto empiece a crecer la base de datos también se va a poder descargar, la base de datos va a estar abierta y digamos que tenemos en ese sentido dos grandes tipos de usuarios, el ciudadano de a pie que puede consultar estas notas, que puede ver las facturas y también el especialista que puede ser el activista, que puede ser el periodista o el investigador que va a poder descargar las bases de datos y en cuanto vayan creciendo las bases de datos con los cruces bueno, podemos ver por órgano de gobierno, por legislador, por bancada, por partido, por origen del legislador y se pueden hacer ya todo ese tipo de cruces. ahorita solamente tenemos digamos un ranking de monto y de beneficiados pero la idea es por ejemplo tener también un ranking por concepto, por tipo de gasto o por legislador, esas cosas ya se pueden ir manejando en cuanto crezca la base de datos. Oye, tienes, dijiste que ahorita no tienes una base de datos tan grande pero tienes un altero de papel muy grande o no? ¿y cómo están digitalizando eso o cómo van a enfrentar esa problemática ya que esa información no está tan accesible por parte del Estado? Ese es el mayor reto, ¿no? como periodistas la plataforma era un gran reto porque no, pues nosotros no sabemos programar pero, digamos, ya el trabajo cotidiano tiene su mayor reto justo en el procesamiento de la información. digamos que hasta antes de las últimas modificaciones fiscales donde solamente existen facturas digitales lo único que existe es papel y eso sí tenemos un altero de papel y el reto es conseguir manos que ayuden a capturar esos datos que ayuden a sistematizarlos y que ayuden también a digitalizar cada una de las facturas que hace un rato estuvimos platicando con Borde Político para ver si podíamos acortar ese camino por lo menos a partir de que solo existen las facturas digitales para poder obtener directamente ya una base de datos de facturas digitales pero antes digamos de este año lo que tiene la Cámara de Diputados lo que tiene la Cámara de Senadores es papel ni siquiera tiene bases de datos o por lo menos no la suelten es un trabajo ahí es monumental chicos muchísimas gracias felicidad